No solo van a durar, sino que ese personal que tenemos destinado a ese millón, lo vamos a destinar a los otros dos tercios para efectos de hacerle un mejor frente a la época de lluvias. ¿Qué es lo que significa? Que las lluvias ya no van a causar tanto efecto como el año pasado o como años anteriores, sino que nos vamos a concentrar a dos tercios del pavimento dañado y queremos blindar el centro histórico. La Dirección Municipal de Obras Públicas afirma que quieren blindar el centro histórico con el objetivo de que no haya ningún bache en esa zona. Que no haya ni un solo bache en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad, a efecto de que ese recurso también repartirlo a las otras partes, a las otras zonas donde tengamos más conflicto. Acabamos de terminar en la colonia Guillermina dos calles y ahorita nos vamos a pasar a la calle Economía y luego después vamos a ir a la zona de abajo del puente que va al 5 de mayo. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!